Estamos con Matías Ivale, Presidente del Comité Radical de Tandil y Presidente de la Usina. ¿Cómo estás Matías? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes Renata. Un gusto que estés con nosotros. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con las listas. Un secreto bastante guardado estos últimos tiempos que se develó el sábado para todos los partidos. Y me gustaría saber el tema de la lista del Frente Cambiemos. Sabemos, y de propias palabras, de propia boca del Intendente, que es una lista única de la Unión Cívica Radical. Ya dio las explicaciones del porqué la elección. Pero bueno, contanos los nombres. En cabeza, por supuesto, el ingeniero Mario Sivali. Sí, en realidad nosotros, bueno, desde el mismo momento en que este Frente se ha consolidado, tanto en el Gobierno Nacional, como provincial, como municipal, nosotros desde nuestro partido hemos ratificado una decisión de formar parte y de consolidar el Frente Cambiemos. Y así fue resuelto por la comisión directiva que tengo el honor de presidir. Y posteriormente se convocó a una asamblea, que es el máximo órgano de participación de todos los afiliados, para que los propios afiliados digan en este proceso electoral cómo debíamos afrontarlo. En ese momento los afiliados radicales dijeron que debíamos ir a competir a las PASO, porque eso fortalecía el espíritu de Cambiemos y era una manera de generar mejor competitividad. ¿Quiere decir esto con una lista de la Unión Cívica Radical y con una lista del PRO? Del PRO, de FE, coalición cívica, el partido de Patricia Bullrich. Todos los que componen el Frente. Los que quieran competir. Bueno, posteriormente nos encontramos con una situación que las otras fuerzas políticas decidieron, entendían que la manera de acompañar y de fortalecer al gobierno local de Cambiemos era no competirlo. Esta es una decisión general, se dio en Mar de Plata, se dio en Azul, se dio en todas las localidades que gobierna Cambiemos. Y bueno, entonces nos tocó conformar una lista que en este caso termina siendo la lista de Cambiemos la impulsada por el radicalismo, pero que no necesariamente son todos afiliados radicales. Digamos, hay muchos referentes sociales. Por ahí sí, en los lugares más importantes, que más mira la gente, porque son los que están más cerca de ingresar. El radicalismo hoy renueva cuatro bancas. Y como decías, bueno, ahí lo que se buscó es por un lado consolidar el gobierno municipal en toda elección legislativa, un poco lo que se pone en juego es plebiscitar esa gestión. Pero mostrándole y poniendo gente que conozca la tarea por un lado legislativo, intercambiando con algunos jóvenes y presentarle a la sociedad los mejores o las personas que nosotros consideramos que mejor exponen esa visión que ha tenido este gobierno, este proyecto colectivo que lidera el Intendente Lungui, que es el Tandil del futuro, el Tandil del Bicentenario, del que tantos venimos hablando. Y por eso creo que hemos conformado una lista muy interesante, que creo que va a ser una lista muy competitiva y que obviamente tenemos grandes expectativas de que podamos tener nuevamente el acompañamiento de la ciudadanía, tanto en las PASO como fundamentalmente en octubre. Y como decías vos, la lista la encabeza el ingeniero Mario Cedivaliere, que desde el año 2003 viene siendo funcionario del gobierno de Miguel Lungui en la Secretaría de Obras Públicas y este último año y medio como jefe de Abinete, probablemente sea una de las personas que más conoce la problemática de Tandil y que en buena parte le debemos esto de cuando el Intendente decía Tandil hoy es un obrador, que le tenemos que agradecer al gobierno nacional y provincial que ha tenido la verdadera autonomía de poner los fondos en los municipios con estos planes de urbanización y por suerte Tandil es así uno de los más beneficiados, pero no por una cuestión de porque sí, sino fundamentalmente porque tenía los proyectos, porque conocía cuáles eran las demandas y en esa buena parte se lo debemos a Mario que ha presentado rápidamente, conjuntamente con la Secretaría de Obras Públicas, que era la que él conducía anteriormente, el plan de urbanización en la Movediza, las famosas carpetas que después se le decían, terminan concretándose en más de 300 millones de pesos. Bueno, así que Mario lo conoce esto acabadamente, va a estar acompañado en la lista por Marina Santos y Luciano Brasso, Marina Santos y Luciano han sido concejales en el mandato del 2005 al 2009, posteriormente ambos han ocupado diferentes lugares en el Ejecutivo por su especialidad, Luciano es psicólogo social, tiene a cargo el área de salud mental del municipio que ha tenido un gran avance y forma parte, es un pilar del sistema integrado de salud. Marina es una persona que ha conocido desde adentro porque ha elaborado el plan de ordenamiento territorial y le da una mirada y un conocimiento normativo como casi nadie a la problemática que tiene Tandil, que es la problemática de las ciudades que crecen, siempre decimos Tandil es la ciudad del futuro pero es la que más crece está pensado particularmente con ellos dos. Con ellos dos y con Marcela Abairo que es una abogada muy buena que además ha tenido una tarea muy ardua en lo que tiene que ver con la OMIC y que ha tomado por ahí trascendencia pública a partir de los logros que ha conseguido, por ejemplo en lo que tenía que ver con la tarifa de gas que consiguió que Tandil esté declarado como zona fría y esto ha permitido que el incremento tarifario en Tandil sea menos de 6, 7 veces lo que fueron en el resto de las ciudades pero más allá de este caso que por ahí es el que más trascendencia tuvo ha tenido casi un millar de conflictos resueltos a través de la mediación y eso y con algunas cuestiones también vinculadas a las empresas y demandas naturales que atiende la oficina. Es una persona muy trabajadora en estos temas y me parece que darle un contenido también normativo al Consejo en ese aspecto era muy loable. Y posteriormente hay un grupo de jóvenes como Alejo Alguacil, Andrés Mestralet y Melisa Greco. Melisa es nuestra vicepresidenta de la Juventud Radical de la provincia. Así que me parece que le damos un abanico más que interesante a los candidatos al Consejo, que bueno, obviamente después en base a las personas, a las propuestas, pero fundamentalmente al proyecto que hay detrás. Digo, acá no se eligen personas sueltas, se elige cuando uno termina eligiendo un objetivo, ¿no? Claro, y un conjunto de personas. Acá no hay un único salvador. Y creo que nosotros seguimos mostrando un gran equipo, obviamente conducido por el Intendente Lunghi, pero con personas que todos los conocen. Mario, más allá de su función pública, ha sido presidente del Club Uncas, ha sido secretario general de la Universidad Nacional del Centro. Es una persona que todo el mundo conoce y que lo conoce de Tandil. No es alguien que está acostumbrado a verlo por la tele. Es una persona que la camina a la ciudad y que conoce los problemas. Y en definitiva, yo creo que en eso la gente de Tandil siempre elige a quienes le resuelven los problemas. Y en este caso, por eso, este proyecto que en Carna Miguel Lunghi ha ganado 11 elecciones consecutivas. Van, por un lado, también de conocimiento de la gente, ¿no? Porque a veces se pide, la gente dice, bueno, queremos ver caras nuevas, pero es difícil, ¿no? Arriesgarse también con caras nuevas porque por ahí no se le tiene un trabajo conocido. Sí, a ver, nosotros tenemos la suerte de hoy estar teniendo el Ejecutivo y ahí hemos incorporado caras nuevas e incluso cuestiones que trascienden y que no tienen una afiliación partidaria. Digo, Jaime Fini es un secretario de Desarrollo Local que viene del sector privado y que ha tenido un reconocimiento muy importante con su empresa particular. Atilio de la Maggiore era un abogado, presidente de la Asociación de Abogados de Tandil, pero que tampoco tenía una afiliación radical y es una cara nueva que hemos sumado hace ya, ahora, un poco más, 4 o 5 años. Roberto Guadaña fue decano de la Facultad de Arquitectura de Mar de Plata durante 8 años y es una cara nueva en una secretaría como la Secretaría de Obras Públicas. Entonces, las caras nuevas están. Lo que pasa es que cuando uno tiene que presentarle a la sociedad la lista de concejales, por ahí privilegia otro tipo de cuestiones que tienen que ver con el rol. Acá no se está eligiendo quién quiere que nos gobierne o quién quiere que sea el Ejecutivo, está eligiendo concejales y no hay que confundir ese rol. Entonces, nosotros tenemos caras nuevas, incluso en el Consejo Deliberante, en esta lista, también tenemos muchos referentes sociales, referentes de La Tunita, de Barrio Magiori, de Villaguirre, tenemos referentes de Barrio Palermo, tenemos referentes de Arco Iris, hay referentes sociales que son caras nuevas. Por ahí no están en los cuatro primeros lugares, que es lo que hoy nos toca renovar. Bien, y también es el que camina en la calle, ¿no? Sí, el que lo conoce, el vecino tiene que... Exactamente. Bien, consejeros escolares. En la lista de consejeros escolares, nosotros considerábamos que a partir de la firme decisión de mantener e incrementar lo que es el fondo educativo por parte de la gobernadora, hoy el Consejo Escolar ha cambiado drásticamente su función y no estamos en... o queríamos alguien que encabece la lista para que después termine siendo, obviamente, si las elecciones no son favorables, el presidente del Consejo Escolar. Y en eso necesitábamos una persona con una experiencia y de los tres actuales consejeros se definió que renueve el actual presidente, que en realidad Cristian lleva dos años o un año y medio en realidad tan solo. Sí, porque asumió en reemplazo... En reemplazo de Oscar Mastropierro. Así que, bueno, el intendente y el partido le han ratificado la confianza a Cristian en ese sentido, va a encabezar la lista. Carmen Núñez, acompañado, actualmente es la secretaria del gremio más antiguo que tienen los docentes en la provincia de Buenos Aires, que es la secretaria de la FEB, que también me parece que es darle una visión al tema gremial importante del Consejo Escolar. Juan Chilloca, que es un joven que está graduándose en Ciencias de la Educación y viene trabajando como secretario administrativo. Todos con conocimiento para... Específico. O Verónica Ricciardi, que es vicedirectora de la Escuela 21 en el cuarto lugar. Digo, tiene que ver con eso. La pregunta es porque, bueno, se abrieron muchas listas, por supuesto, de muchos partidos y por ahí lo que tiene que ver con Consejero Escolar, por ahí no vemos gente. Y mi pregunta es, ¿tiene que estar capacitada con la docencia? Yo lo asocio más a esas definiciones. Había un dirigente radical, un mendocino, Baglini, que él hizo famoso lo que después en política se denomina el teorema de Baglini, que uno, cuanto más lejos está de las cuestiones del poder, es más audaz en las declaraciones que hace o le pide. Y cuando uno está más cerca del poder, es más responsable. Bueno, creo que en el armado de lista tiene que ver con eso. Cuando uno está con el convencimiento de que el 10 de diciembre, esos que ponen la lista tienen que asumir esas responsabilidades, tiene que ser responsable en las personas que pone, que tienen que tener conocimiento de la materia en que les va a tocar. Si uno cree que está muy lejos de tener la posibilidad de ganar, puede poner a cualquiera, total lo pone para no ganar. Estamos viendo que Otavis, La Tota, Santillán están armando una lista. Yo creo que tiene que ver con esto, de que la verdad es que no tengan expectativas de ingresar, porque si no, Dios me libre está argentino. A eso te iba a decir, muchos famosos, muchísimos famosos, también la debemos... No está mal que tengan el conocimiento ahora. Me parece que cuando uno le toca ocupar determinados lugares, tiene que tener algún grado de conocimiento, porque al día siguiente se apagan las cámaras, se apagan los flash, y lo que tiene que hacer es resolverle los problemas a los vecinos. Y los vecinos van a demandar porque los han elegido para eso. Y uno tiene que saber de qué estamos hablando. De que cuando tenemos un problema en la calle Labardén, sepamos dónde está la calle Labardén. Si estamos hablando de Villagaucho, sepamos dónde queda Villagaucho. Si estamos hablando de Arcoíris, si estamos hablando de la urbanización de Movediza, sepamos dónde... Cuestiones mínimas que a veces uno los ve en los debates o en los intercambios, por eso digo de la audiodatacia en el teorema de Baglini. Y me parece que en eso nuestros candidatos, tanto en el Consejo Colar y fundamentalmente en el Consejo Deliberante, Mario, como cabeza de ese grupo de concejales, lo que imprime es eso, la seriedad y la responsabilidad de quien gobierna. Sabiendo las cosas que hemos hecho mal, reconociéndolas, sabiendo que tenemos mucho por mejorar, pero con la visión muy clara de que queremos que el Tandil del Bicentenario, el Tandil de los 200 años, allá en el 4 de abril del 2023, Tandil sea la ciudad intermedia con mejor calidad de vida de todo el país. No estamos tan lejos, en las últimas, en todas las mediciones que se hacen, Tandil es una de las tres ciudades con mejor calidad de vida y esto lo hemos logrado entre todos los tandilenses, el sector privado, la ONG y el gobierno municipal en estos últimos 10 años. Bueno, el desafío está por mantenernos y mejorarlo para los próximos años. Eso te iba a preguntar, porque a los argentinos nos cuesta mucho y no estamos todavía acostumbrados, lamentablemente, a los objetivos a largo plazo. ¿Qué es lo que tendría que ser? ¿Cómo ven el gobierno de ustedes? Siempre hablas de eso, de un Tandil, siempre se nombra el Bicentenario a largo plazo, justamente. Porque justamente, a ver, nosotros las principales obras que hoy se están haciendo, 300 millones de pesos, por ahí la gente dice, ¿dónde está? Bueno, por ahí hay obras de asfalto que se empiezan a ver y de pavimentación y repavimentación, pero las principales obras tienen que ver con el crecimiento de la ciudad. Son obras que están debajo del suelo. Agua para los tandilenses, gas para los tandilenses. Cuando digo tandilenses, digo todo. Estamos llevando el gas a Cerro León, estamos llevando el gas a cuadras de tunitas que nos faltaban, estamos licitando todas las obras de agua, lo que pasó con la Helena, pero estamos llevando cloacas en todo lo que faltaba conectar. Y eso no se ve, pero estamos llevando los servicios básicos al 100% de los tandilenses. Y ese es el tandil del futuro. El tandil que crece y que hay que ordenarlo. Digo, cuando miramos cuáles son las principales problemáticas que hoy tiene la ciudad, tienen que ver con eso, con el crecimiento, con el tránsito. Hoy cruzar tandil, a mí me tocaba aquí a solo tres cuadras, venía a jugar a la paleta de chico al Club Ferro y me cruzaba a tandil. Yo vivía en Fuerte Independencia de Constitución y venía en la bicicleta por el medio del centro y no andaba nadie. Hoy eso es una tarea casi suicida. Hay mucho tránsito. Bueno, a veces es una problemática. Y el gobierno lo tiene muy claro y ha trabajado y está presentando el proyecto del CDU, que es el centro de distribución y logística en las afueras para que no tengamos más camiones en el centro. Y eso también implica una normativa local para evitar que esos camiones, pero también implica que eso tal vez se recargue en el precio de los productos porque hay un transbordo. Trabajar en eso es pensar en el desarrollo de tandil. Pensar, cuando decimos, bueno, pensemos en ordenanzas que fomenten el medio ambiente, la generación eléctrica, limpia. Eso es pensar el tandil del futuro. Entonces lo tenés que pensar con gente que sabe más y conoce la materia. Obviamente que bienvenido que los famosos también se quieran involucrar en solucionar las cuestiones a la gente. Tendremos que ver si la gente, a quién elige a la hora de solucionar esos problemas, porque hoy se preocupa por esto, pero la gente está preocupada por los problemas de todos los días. Por supuesto que sí, por los problemas que van a venir a un futuro y que por ahí no se va a ver las ganancias. Ustedes por ahí no van a ver las ganancias de estos objetivos que se plantean. No, seguramente. Que eso tendría que ser lo importante. Seguramente. Que se cumpla cuando se tenga que cumplir. ¿Costó mucho armar la lista, Matías, o se barajaba? Sí, siempre cuesta porque hay muchas expectativas, hay muchas personas que es loable, que dentro de un espacio político consideren que están en eso. Hay otra gente que uno considera que tendría que estar ocupando y por ahí no quiere, o porque se siente más cómodo en el lugar que está, ya sea en el Ejecutivo o en el sector privado, acompañando. Entonces, bueno, eso siempre genera algún tipo de rispideces. Bueno, pero uno está acostumbrado también, es cierto, a mí me ha tocado formar. Nosotros tenemos una mecánica. Después del año 2003, donde se eligió por método de preferencia a los candidatos, el radicalismo se ha dado lo que nosotros nominamos una junta promotora que está representada por todos los órganos institucionales de nuestro partido. A mí me ha tocado ocupar, bueno, las últimas dos como presidente del partido, pero las últimas cinco por representación del Ejecutivo y en otros espacios. Y la verdad es que nosotros, ese es el mecanismo que decimos, y nos damos las discusiones y bueno, después terminamos haciendo mayorías, minorías, visiones. Y termina saliendo. Y después, dos años, lo mismo, ¿no? Sí. Hay revancha. Hay revancha, sí. Hay revancha. Antes de irnos al corte, seguimos, ¿no? Después del corte, pero para terminar, ¿cómo ves las listas de los demás partidos? La competencia, ¿no? Por así decirlo. No, a ver, me parece que la verdad es que hay muy buenos candidatos, me refiero al menos a quienes encabezan, digo, no tengo el conocimiento acabado de todo, pero me parece que Ausa y Rogelio, digo, Néstor Ausa y Rogelio y Parrairre, quienes encabezan, bueno, los dos van a ir a las pasos, van a tener competencia interna, tenemos que ver si después, si terminan ambos quedando por sus diferentes frentes, me parece que son dos personas con altísimo nivel de conocimiento de la problemática de la ciudad, ambos han sido cuatro años concejal, Rogelio terminando ahora, Néstor Ausa anteriormente fue senador, digo, en estas cuestiones me parece que lo que hace es revalorizar la competencia, me parece que son personas muy interesantes y que le van a dar a la discusión que se va a dar un contenido más que interesante. ¿A futuro suman? Siempre, a ver, me parece que todos los aportes, de hecho, a ver, más allá de que uno pueda tener diferencias con ambos, se puede sentar a tomar un café y me parece que conocen, a ver, una diferencia importante, uno cuando se sienta con ellos saben que están conociendo Tandil, después podemos tener diferentes visiones de cómo solucionarlo. ideológica o metodológica, pero uno, digo, yo, Rogelio tiene prácticamente mi misma edad y yo lo conozco desde cuando salíamos, cuando nos cruzábamos de un club y jugábamos, digo, la verdad es que eso, Néstor, si bien no es nacido en Tandil, ha sido su ciudad adoptiva y no podemos desconocer que lo conoce y quienes lo acompañan en la lista, tanto Gabriela Marti y Diego Dridale, son gente de Tandil que conoce la problemática, entonces me parece que todo aporta. En el caso de D'Alessandro, bueno, es algo innovador, algo nuevo, tendremos que ver el tiempo que le dedica a esta función, pero bueno, también es interesante lo que le da, obviamente es una persona con altísimo nivel de conocimiento por otras cuestiones y habrá que ver cómo se termina manejando en la ciudad. Es cierto que él ha sido cuatro años legislador, más allá de algunos subsidios puntuales que ha dado en Tandil, legislador de toda la provincia, no se lo vio tan preocupado como se lo puede haber visto, no sé, a Carlos Fernández en los últimos años o a Roberto Mullerón años atrás, preocupado por la problemática de Tandil. Pero bueno, es bienvenido que hoy se preocupe... Es como que se vio ahora todo el tiempo. Está bien, digo, suma, tendremos que ver, no podemos decir de él, no tiene las mismas características que puede tener Rogelio o Néstor, en el sentido de que son personas que cuando uno hable y hoy conocen cuáles son los principales problemas que hoy tiene la ciudad y después podemos diferir en la forma de solucionarlo en una elección legislativa. No estamos eligiendo el intendente, estamos eligiendo las cuestiones normativas. Pero me parece que la competencia es muy sana. Yo de todas maneras confío en que nuestro primer candidato, pero fundamentalmente todo el proyecto colectivo, todos los concejales que hoy forman esa lista, obviamente con la espalda del intendente detrás, sigue siendo la mejor propuesta, no solo en cuanto a nombres, sino también la propuesta legislativa, que es la que vamos a poner en juego a partir de ahora con nuestras propuestas. Bien. Bueno, no te vayas, que seguimos. Nos vamos a una pausa cortita y enseguida volvemos. Seguimos con Matías Ibales. Matías, bueno, llegó el momento de hablar un poquito como presidente de la usina por los cortes de luz que se llevaron a cabo en nuestra ciudad hace algunas semanas ya. ¿Por qué comenzaron estos cortes de luz? Bueno, más allá de algunas cuestiones puntuales típicas de la época que se pueden producir de manera muy aislada, producto de cuestiones atmosféricas, de rayos, de alguna caída de alguna planta, que es más habitual que esto suceda. El principal corte que se da allá por el 19, el día 19, se da porque, bueno, ahí se quema un transformador de traba. Para que la gente lo entienda, traba es la transportadora de la provincia de Buenos Aires y está ubicada, la central es la que está ubicada en la ruta 226. Eso tiene básicamente tres transformadores de 30 megas. Con esos tres transformadores, la energía que llega por el sistema interconectado abastece a Tandil, a Rauch y a Yacucho. La demanda de esas tres ciudades es de aproximadamente 70 megas. ¿Y se quemó uno? Se quemó uno, cada uno son de 30 megas. Quiere decir que la demanda de 70 megas no podía ser abastecida por traba que le quedaban 60 megas disponibles, en realidad un poquito menos por una cuestión de tensiones, cómo van a distribuir a Yacucho y demás. Por lo tanto, durante esas un poquito más de 48 horas... ¿Y esta por qué se quema? No, se quema porque hay un desperfecto. Esto seguramente puede pasar. Uno tiene que atender a que haya inversiones. No me voy a poner en traba, pero lo que uno atiende en el caso de la distribuidora como en el caso de Usina, a que esas situaciones no se den a partir de inversiones que realiza. Ahora, obviamente que entiende que si durante 12 años no ha habido tarifa para los distribuidores, no ha habido tarifa para las generadoras y muchísimo menos tarifa para las transportadoras, que los transportistas en todo el país no ha habido inversiones. Y este problema que hoy lo vemos acá se ha visto replicado en toda la República Argentina. Es un problema de cuando alguna vez acá hemos hablado que la problemática había que atenderla. El gobierno que se fue, lo que hizo fue patear la cuestión abajo del cajón, no sacar a la luz la principal problemática. Y cuando hablamos de electricidad, estamos hablando de menos desarrollo, imposibilidad para que empresas se radiquen, estamos hablando de puestos de trabajo, pero también en la vida diaria. Hoy vos me preguntás por qué esta situación complicó a los tandilenses en general. Entonces, ahí nos damos cuenta de este recurso por el cual no se pagaba nada y se escondían los verdaderos problemas, qué tan esencial es. Entonces, volviendo a la cuestión de tarifa, bueno, obviamente que esa demanda de 70 megas de tandil, rout y ayacucho, no podía ser abastecida. Por lo tanto, en determinados momentos, que es la hora pico, que se produce a partir de las 19 horas cuando se prende el alumbrado público en invierno y todas las personas llegan a su casa, en algunos casos utilizan para califaccionarse, en algunos casos para cocinar, para calentar agua caliente y ducharse. Hay muchos barras que no tener gas también. Que no tener gas, entonces aumenta la demanda y lo que había que hacer ahí es cortes rotativos, que lo que decidimos fue hacerlos cada 50 minutos a partir de que la decisión venía de Buenos Aires. O sea, tienen que cortar porque si no estallan, si teníamos, tirábamos toda la demanda ahí. Entonces, los cortes fueron... Esas 48 horas... Pero también para no sobrecargar. No, no, no. Hasta ahí no había arreglos, sino lo que había... Tuvimos la suerte que Trasba tenía un transformador ahí cerca, un transformador que pesa 70 toneladas. Claro, sí, no es un chiquito. Y poder instalarlo en 48 horas, si no, hubiéramos estado en la misma situación una semana por lo menos. La cuestión se solucionó. En cuanto al transformador, faltan algunos protectores que todavía no están. Entonces, cuando se produce alguna descarga atmosférica o algún corte, normalmente esos protectores debieran funcionar como un disyuntor en una casa de familia que haga que el corte no queme nada. Como no están funcionando la totalidad de los protectores, eso vuelve y saca fuera de línea algún alimentador y, por lo tanto, alguna línea puntual, sobre todo en la... Que es estos días estos cortes últimos. Algunos casos puntuales, fundamentalmente, en la zona del norte de la ruta 226 y alguna zona de la periferia, a la cual no podemos abastecer de otro lado, pero son cortes todos de 15, 20 minutos máximo, que es lo que tardamos en repararlo, pero son originados por, básicamente, por una cuestión que tiene su asociación con lo sucedido el 19 de julio. Bien, y esto ya está pronto a solucionar. Sí, obviamente que de todas maneras, a ver, lo que esto nos obliga a nosotros, nosotros tenemos un plan de inversión, que, a ver, los aisladores y los protectores que la usina tiene en todo su tendido, los tiene que ir mejorando, porque hace unos cuantos años se había decidido por una cuestión de costos cambiar los aisladores de cerámica a PVC. Bueno, los PVC con humedad y con estos climas son más fáciles de romper, por lo tanto, ahora hemos ido todas las cerámicas. Son cuestiones más técnicas, pero la cuestión de la inversión hizo que durante varios años, al no haber tarifa, en los últimos 10 años, esas cuestiones no se hicieran. Entonces, cuando decíamos, en realidad, que la gente no pague tarifas, implicó, porque la energía la seguía pagando, la pagaba a través de otros impuestos el gobierno nacional subsidiándolo, pero muchos distribuidores o transportistas no hicieron las inversiones. En la usina todavía tenemos niveles de corte muy por debajo, estamos en los mejores niveles de la provincia de Buenos Aires, porque esto se mide sistemáticamente desde los organismos de control. Pero bueno, se empiezan a notar y a veces estamos pagando las consecuencias, por ejemplo, en este caso, de la transportadora, o también en algún verano, de la generación, de la falta de generación eléctrica, porque la Argentina tiene 5.000 megas más de demanda de energía que lo que puede ofrecer. Por eso están las famosas licitaciones de llamar a que se instale en planta generadora. ¿Qué pasó con la planta que se va a instalar acá? Bueno, está a punto de estar en marcha en el mes de octubre, noviembre, en Barca. En Barca. Eran tres, ¿no? Sí, en realidad va a estar, digamos, lo que hace no funciona continuamente, sino cuando hay una demanda que no puede ser cubierta por el sistema interconectado, eso se prende y empieza a generar la energía. Podría cubrir Tandil, Ayacucho, Raúl, Juárez. Bien, bien. Bueno. O sea, si hoy estuviera, si estaba funcionando, estaba acá. ¿No hubiese pasado esto? No, o sea, pasa, pero automáticamente se succiona en el momento. Bien. ¿Algún aumento de luz que se venga, que se esté hablando? Sí, en realidad el aumento ya fue... Los aumentos son otorgados por la Secretaría de Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. En realidad hubo un aumento en el mes de febrero-marzo. De hecho, todas las distribuidoras estamos pagando casi un 40% más cara la energía que compramos para luego distribuir, un 40% más caro. Ahí la provincia sacó hace dos meses el aumento y fue para que las distribuidoras puedan cobrar ese aumento de la energía más cara que están cobrando, trasladárselo a los usuarios. Fue parado judicialmente. La provincia lo apeló, lo ganó. Ya hace 20 días se podía cobrar el aumento. Nosotros en el caso de Tandil, por ejemplo, Mar del Plata salió a cobrarlo. En el caso de Tandil dijimos, vamos a esperar porque me parece que va a haber una nueva presentación y no vamos y hacemos marcha y contramarcha, frenamos. Y de hecho hubo otro fallo que lo volvió a parar. Y ahora el día jueves la provincia lo volvió a apelar y no tenemos resultado. La verdad es que tenemos una incertidumbre nosotros como empresa, como imagino tendrán todos los usuarios. Hoy yo me reúno a diario con las empresas metalúrgicas que son las más electrointensivas porque esta inquietud la tienen. Hoy me tocó reunirme con la Asociación de Cabañas porque en la Asociación de Cabañas tiene una implicancia importante conocer si se aumenta la tarifa y lo tienen que trasladar o no en el precio y cómo entenderlo. Bueno, es la verdad que este nivel de incertidumbre no ayuda a nadie. Cuando decíamos, tenemos que tener políticas a largo plazo y pensar el futuro de Tandil, de toda la Argentina. Bueno, hay determinadas cuestiones que lo que necesitan es previsibilidad para poder tomar decisiones, para poder realizar inversiones. Si uno no sabe todas estas cuestiones... Bueno, los costos, ¿no? Los costos, si no sabes cómo manejar tus negocios. Un costo de ustedes que se lo incrementó 40%, ¿cuánto? Y de hecho también tuvimos incremento paritario. En realidad, a ver, no es un problema de la usina, es un problema general de todas las distribuidoras eléctricas. Por lo tanto, esto en algún momento va a tener que tener algún tipo de solución. O el gobierno asumir eso con un mayor subsidio. De hecho, hoy viene subsidiando la energía en un 60% y decir, bueno, paso a subsidiarla el 70%, esto quiere decir aumento los impuestos por otro lado. Claro, sí, la plata siempre va a salir. O bien, hago que el aumento, se produzca un aumento tarifario. Bien. Bueno, entonces ya les pedí esperando la expectativa. Gracias, Matías, para estar con nosotros. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.